saludos querida iglesia que bueno tener la oportunidad nuevamente de poder compartir con ustedes les animo iglesia para que si abrieron y prendieron hoy su su televisor no se separe no se vaya que hoy tenemos una buena pastillita para poder compartirles no se vaya quédese con nosotros ok empezamos con esto que el señor siempre nos anima nos enseña que es a ser generosos que es a dar esa es la manera de vivir como el señor nos enseña así que iglesia hoy es un tiempo para poder abrir nuestras manos ser agradecidos con Dios si no siempre esperando que voy a recibir de Dios simplemente abrir nuestra mano y poner una semilla una semilla como el señor nos manda que demos que aprendamos a dar anímese si hoy es ese día tome esa decisión y de mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio dice no seas mezquino sino generoso y así el señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas que bueno que tenemos esta promesa de parte de Dios hoy es el tiempo de sembrar así que anime prepare su diezmo prepare su diezmo prepare su ofrenda iglesia en el mundo la gente es próspera porque es generosa porque ha entendido este principio de la generosidad así que hay gente que tiene y dicen este hombre tiene porque es generoso así que hoy sembremos con alegría con gozo porque el señor nos promete que va a bendecir nuestros trabajos y todo lo que emprendamos amén que bueno felicitaciones tomaron la buena decisión de sembrar esa semilla de ser generosos y tengamos expectativa que Dios cumple promete y así lo va a ser él no es mentiroso tengamos esa fe y esa expectativa ok hoy en este día queremos introducirnos en esta en este tiempo que todo el mundo todo el mundo todo el mundo quiere todo el mundo necesita y todo el mundo quiere paz iglesia todo el mundo quiere vivir en paz si y normalmente o comúnmente la paz se define como la ausencia de conflictos la ausencia de guerra si y la gente lo que dice hoy es yo quiero tener paz yo quiero vivir en paz si y cuando cuando esa persona o este grupo de personas que podemos estar todos nosotros ahí si dice por ejemplo dar unos ejemplos yo voy a tener paz cuando tenga todo lo que necesito yo voy a tener paz cuando mis hijos chiquititos crezcan si voy a tener paz mientras no me llene de problemas ajenos yo quiero vivir mi vida si es decir esto quiere decir quiero vivir ha escuchado esto usted o tal vez nosotros lo hemos dicho en algún momento quiero vivir o sea mientras a mí no me digan nada si déjeme decirle déjeme decirle a usted que está ahí mirando escuchando no es falta de fe esto pero nunca habrá una situación ideal en nuestras vidas si nosotros estamos esperando que haya una situación ideal esta no va a estar al 100% si así que no podemos meternos vivir en medio de una de un invernadero en medio de una burbuja si el tema de hoy es esa paz de burbuja si en verdad la paz todos la queremos todos queremos vivir en paz sin embargo la vida la vida está llena de situaciones que nos causan malestar la vida está llena de situaciones de conflictos que pueden ser personales o externos o externos si y la paz anhelada es la que dios quiere darnos en verdad si mire jesús dijo esto no jesús mismo lo dijo y vamos a apoyarnos en este versículo que dice que en este mundo que estamos en esta ciudad en este país que vivimos vamos a tener complicaciones dice no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones y a dios denle gracias si mire en juan 16 33 dice que en este mundo que en este mundo vamos a enfrentar aflicciones vamos a confrontarnos vamos a estar al frente así que el señor lo que nos dice es que nos animemos que miremos lo que él hizo durante estuvo aquí en la tierra que tuvo también complicaciones que tuvo también dificultades tuvo obstáculos tuvo rechazo le ofendieron a jesús y él dijo anímense porque yo he vencido al mundo yo he vencido todas estas cosas qué hermoso qué lindo es cuando uno escucha que una persona ha vencido una dificultad ha pasado ese conflicto en paz entonces esto nos debe animar en estos tiempos en estos días mire dentro de la burbuja que de pronto queremos vivir para tener paz dentro de esa burbuja esa persona puede tener un pinchazo esa burbuja y penetrar algo que tal vez ya no está en sus manos una situación que usted no esperaba por ejemplo puede ser la disminución del trabajo la cantidad de trabajo o puede ser que se queda sin trabajo es un pinchazo esa a esa situación ideal que queremos todos por supuesto tener o simplemente el país hoy el ecuador que ha caído en esta atmósfera de violencia en esta atmósfera de las pandillas de los narcotraficantes sufre esa burbujita el pinchazo y decimos hoy dios mío o sea y ahora yo quería estar en medio de situaciones ideales yo quería estar en medio de en una posición que me dé paz y tranquilidad la economía del país la economía personal puede estar afectada de hecho escuchamos noticias que nos dicen que la economía del país está afectada que está en crisis quizás puede ser ese pinchazo a esa burbuja la salud que de un momento a otro nos afecta cambia si entonces quiero volver a compartirle esto a decirle que la paz verdadera no es la ausencia de problemas no es así muchos pensamos si tal cosa se acabaría yo viviría en paz la paz no es meterme en un ambiente en una atmósfera aislada como esa burbuja yo pienso que más bien en el conflicto la paz quiere hacerse presente cuando hay un conflicto cuando hay una guerra cuando hay una complicación es necesario que la paz se haga presente y sabe quién nos ofrece iglesia la verdadera paz la paz verdadera nos ofrece dios nos ofrece el señor si en medio de ese conflicto en medio de esa dificultad en el libro de juan 14 versículo 27 dice el señor esto la paz les dejo mi paz les doy yo no se la doy a ustedes como el mundo la quiere dar no se angustien ni se acobarden entonces el señor está en su escritura en su palabra ofreciéndonos paz no está diciendo voy a sacarte voy a cortar todo este conflicto definitivamente para que de aquí en adelante ya no pases por esas situaciones más bien en las situaciones complicadas iglesia el señor nos está ofreciendo la paz la paz que todo el mundo hoy quiere la paz que hoy todo el mundo anhela vivir por supuesto que nadie quiere vivir toda la vida en medio de conflictos de narcos de terrorismo pero sabe que le vuelvo a repetir nunca en nuestra vida vamos a tener una situación ideal quizás mañana se acaben por fe porque todos anhelamos se acaben estos tiempos de de violencia ok pero mañana tal vez se va a presentar otra cosa otra situación de salud de economía de relación con las personas no va a venir completamente una situación ideal así que veamos veamos como en el versículo dice que el mundo quiere dar paz que el mundo nos quiere dar paz que el mundo nos ofrece paz ok veamos unas partes de que en que consiste esto de la paz del mundo analicemos que obviamente cuando uno cuando uno alcanza la paz la tranquilidad no quiere decir que tampoco nos convirtamos nosotros en personas irresponsables tengo paz entonces no me preocupo de esto tengo paz entonces no hago esto tenga paz pero siga usted siendo una persona responsable en todos sus actos en todas sus responsabilidades si por eso a veces caemos en esta en esta exageración digamos los cristianos de que vamos al extremo y dejo todo no hago nada no más bien sea responsable con las cosas que están a su alrededor tenga paz si el diablo le dice indiferente no te preocupas como puedes estar así usted puede vivir en una atmósfera de paz pero siempre aplicando viviendo con responsabilidad si entonces la paz del mundo que es lo que una persona o lo que normalmente quizás hemos tenido estos estos pensamientos o estas enseñanzas de lo que es tener la paz del mundo una de ellas voy a darle unas cinco maneras o formas que el mundo ve como tener paz si tener buenos amigos es bueno por supuesto que es bueno pero no es lo profundo lo básico el tener buenos amigos eso me va a dar paz yo voy a estar tranquilo cuando mis buenos amigos ok otra otra situación otra forma de ver la paz en el mundo es tener fama tener posición entonces yo tengo paz si a mí todo el mundo me conoce si yo tengo una buena posición entonces yo voy a tener paz ahora en este tiempo una más voy a tener paz cuando los policías estén haciendo guardia en la esquina de mi casa en este tiempo que es difícil y complicado y qué tal si los policías el día de mañana no están en la esquina de su casa ok es necesario eso pero qué tal si mañana ya no están han pasado a otro sector les han ubicado en otro sitio entonces pierde la paz usted por eso si tengo paz o hay gente que descansa tiene paz porque les dan likes o buenos comentarios en las redes sociales y se ponen ansiosos se deprimen o tristes porque nadie les hace un comentario en las redes sociales entonces pierde su paz pierde su tranquilidad se siente una persona que no es querida porque no le han dado los likes que usted espera ok en la parte médica también puede ser que yo tengo paz cuando me tomo las pastillitas para dormir duermo si no tengo eso pues estoy intranquilo hay un versículo una porción en la palabra de Dios que dice en paz me acostaré y también en paz me voy a levantar porque yo vivo confiado en el Señor mire todas estas cosas que el mundo ofrece que el mundo nos rodea son temporales no son eternas los buenos amigos son temporales no van a estar ahí todo el tiempo entonces la paz ya no hay la fama la posición es temporal es pasajera los policías en la esquina de mi casa son temporales un día dos días todo esto es temporal tal vez un día le llenan de likes en las redes y se siente usted pero formidablemente bien pero mañana tal vez ya no le ponen likes todo esto iglesia es temporal si no tomo pastillas mañana no tengo tal vez escasean tal vez se dejan de fabricar las pastillas que a mí me dan tranquilidad para dormir todo esto es temporal no siempre lo vamos a tener iglesia no siempre lo vamos a tener estamos caminando poniendo nuestra fe poniendo nuestras flechas y direcciones a estas cosas para poder tener paz para poder vivir tranquilo quiero que mis hijos crezcan entonces voy a tener paz y cuando crezcan cuando crecen sus hijos se van a presentar nuevas cosas en la etapa de sus hijos cuando son adolescentes cuando ya son más adultos que se yo esto de tener una situación ideal y perfecta iglesia como dijo el señor no va a completarse no va a llegar totalmente en este mundo donde vivimos en esta ciudad en su trabajo en la misma iglesia tal vez donde usted ha dedicado su tiempo quiere servir siempre nos vamos a topar con complicaciones con dificultades si veamos veamos la paz de dios en que consiste como es esto de la paz de dios porque decimos la paz de dios shalom todo esto pero abramos abramos el cuadro en una parte en una área para entender para recibir para creer lo que es la paz de dios yo me haría una pregunta en este momento creo que la pregunta no es qué debemos hacer preguntar qué debo hacer más bien yo diría que la pregunta debe encaminarse a esto cómo debemos caminar cómo debo caminar en estas situaciones en las complicaciones mire nosotros tenemos paz o alcanzamos la paz cuando caminamos creyendo lo que dios nos dice usted ha creído alguna vez algo que una persona le ha dicho y le ha dado paz yo sí he escuchado a esa persona y me ha dicho ciertas cosas que a veces no son pues basadas en la parte espiritual en la parte profesional un consejo y lo que le he escuchado a esa persona me ha dado paz porque le he creído lo que me está diciendo nosotros en verdad podemos caminar en paz cuando le creemos a dios iglesia cuando también damos un pasito más y hacemos lo que dios nos está pidiendo que hagamos hay dos cosas creerle a dios y también hacer lo que dios me está pidiendo o lo que él me está pidiendo en ese preciso momento ahí es cuando la paz se levanta ahí es cuando la paz increíblemente milagrosamente nos envuelve nos abraza en medio de una situación complicada y difícil entonces es caminar en fe creyendo lo que usted lee lo que usted escucha aquí mismo en la iglesia lo que escucha en su grupo de célula crea camine en fe porque eso le va a dar paz esa es la paz de dios aunque la situación no esté resuelta caminar en fe y caminar en obediencia ojo podemos hacernos esta pregunta bueno entonces que es lo que dios quiere que haga en que debo ser obediente hay muchas áreas que si nosotros somos obedientes ese tipo de obediencia a dios nos va a dar paz nos va a dar tranquilidad si mire es ese estado de tranquilidad en medio de la situación no resuelta que me pide dios para vivir en paz vamos a dar unos ejemplos de lo que es también o produce o trae la paz de dios si dios nos pide quizás a usted a mí que restauremos que sanemos una relación que está hostil y que está fría en casa o que está fría con una persona que no es de su casa el señor le está diciendo que restaure que sane esa situación esa relación sabe que si somos obedientes eso nos va a traer paz eso nos va a sacar de vivir en esa atmósfera de ira tal vez de incomodidad que roba la paz quizás dios le está pidiendo en este momento que baje la tensión con su pareja porque la relación con su pareja está seca con poca comunicación tal vez no hay acuerdo total y dios le está diciendo que baje que baje los decibeles que baje esa tensión para poder vivir en paz la paz de dios el mundo por supuesto capaz le enseña o le dice otras enseñanzas el mundo quizás le está diciendo palo con piedra el mundo le enseña y le dice no te dejes con lo mismo que te da vuélvele esas son las enseñanzas que el mundo nos ofrece entre comillas para vivir mejor para vivir mejor estos días ok que no vea todo malo quizás Dios está diciendo no veas todo malo soportense dice la palabra unos a otros quizás está viendo todo malo en su hijo todo malo en su esposa todo malo también vienen a mí me está tocando vivir relaciones nuevas políticas porque mi familia está creciendo y Dios nos pide que no veas todo malo con tu nuera que no veas todo malo con tu suegrita porque de esa manera vamos a vivir en paz si apropiémonos hagámonos dueños de cada promesa que Dios nos da en medio de la obediencia siempre siempre para que haya una bendición también hay un mandamiento a veces queremos bendición bendición pero no quiero hacer lo que Dios me pide a veces Dios le dice siembra porque vas a tener una cosecha quizás queremos solo cosechas y no semillas hacerlas y no semillas amén este es el tiempo de poner como dice la palabra el Señor nos dice miren delante de ustedes estoy poniendo la vida o la muerte que quiere decir esto delante de ustedes estoy poniendo presentando delante de ustedes la paz o la angustia la paz o el miedo escojan yo decido en medio de toda esta influencia que tiene el mundo yo decido escoger las cosas de Dios decido creerle a Dios si usted decide eso va a caminar de una manera relajada va a caminar de una manera tranquila no se acabarán las dificultades por supuesto pero vamos a caminar diferente vamos a caminar con fe mire estas cosas de la paz de Dios yo trabajo bastante en lo que es arquitectura y le cuento los proyectos los diseños de un proyecto siempre tienen que ser visualizados siempre tienen que ser presentados en tres dimensiones no sé si usted ha escuchado esto pero un proyecto se lo ve mejor en 3D en tres dimensiones de esa manera uno puede ubicarse de esa manera uno puede entender algo que en dos dimensiones no lo puede ver no lo puede visualizar esto quiere decir largo ancho y altura que es lo que se maneja en arquitectura esas tres dimensiones para poder tener claridad en las cosas y es lo mejor es la mejor herramienta para poder expresar para poder llegar a la gente si yo hago esta paralela a la paz la paz también debe tener tres dimensiones la paz también se debe mover en tres dimensiones para que todos la podamos entender para que todos la podamos masticar para que todos la podemos tener clara y estas tres dimensiones son estas la una es la paz con Dios la paz con Dios la segunda es la paz con nosotros mismos mire primera dimensión segunda dimensión y la tercera es la paz con los demás tres dimensiones en que la paz también se manifiesta se levanta se da a conocer ingresa a nuestras vidas la paz con Dios la paz con Dios quiero decirle sabe no pelee con Dios no pelee con Dios y su palabra a veces se toman posiciones y de estas posiciones dicen a mí no me gusta lo que me están diciendo a mí no me gusta esta parte de la Biblia esta parte de la palabra no estoy de acuerdo sabe lo que está haciendo es peleando con Dios no está peleando con la persona no está peleando con el líder de célula simplemente lo que se hace ahí es pelear con Dios a mí no me parece entonces se pasa todo el tiempo cuestionando y peleando con Dios primera dimensión tengamos paz con Dios iglesia no estemos zapateando no estemos refunfuneando la palabra de Dios es el camino es la verdad es la vida como dijo Jesús yo soy él es la palabra quiere vivir angustiado malhumorado escoja escoja lo que Dios le está hoy poniendo delante la segunda es la paz con nosotros mismos esa otra dimensión mire yo pienso que Dios se tomó la molestia de crearnos a nosotros y usted y yo no somos un accidente Dios nos diseñó tal cual somos como con el color del cabello el color de la piel esta nariz que usted tiene yo tengo la altura que tengo Dios nos diseñó Dios decidió que nazcamos aquí en Ecuador en la ciudad de Quito quizás todos así que tenemos que tener paz con nosotros nosotros mismos con lo que Dios nos ha dado estemos conformes contentos con lo que Dios nos ha dado no vivamos tampoco renegando igualmente quejándonos de cómo de cómo somos físicamente de dónde vivimos los dones que Dios nos ha dado si unas personas tienen ciertos dones otras no tenemos ciertos dones pero el Señor nos ha dado dones para vivir para compartir para dar para usarlos de tal manera que no nos quejemos gracias Dios gracias Dios porque me has dado esta habilidad esta virtud gracias Dios que no es la misma de mi amigo de mi hermano pero Señor yo acepto esta habilidad este don que tú me has dado tengamos paz tenga paz con usted mismo con lo que hoy está manejando con lo que hoy está haciendo tenga paz hay trabajos que la gente los hace con agrado hay gente que hace los trabajos con desagrado con molestia sabe que en este tiempo tenga contentamiento con lo que Dios le ha dado esto no significa que usted no prospere Dios quiere que prosperemos Dios quiere que nos desarrollemos en lo espiritual en lo material en las áreas que vivimos pero tengamos paz con nosotros mismos y la tercera y última dimensión también es tener paz con los demás mire siempre habrá una persona siempre habrá gente que no nos va a agradar seamos honestos y sinceros a veces nos volvemos como muy no si me agrada puede haber de hecho hay personas que de pronto no nos agradan hay gente si le quiero decir que hay gente que no es perfecta como usted y yo en donde en mi trabajo estoy rodeado de tanta gente por la profesión que tengo y hay gente que no es perfecta que comete errores por supuesto hay gente en casa donde vivimos que no es perfecta su esposa su hijo usted mismo vamos a la iglesia también la gente que somos parte del cuerpo de cristo los que asistimos los que servimos los que estamos en cada posición también somos gente que no somos perfecta la dimensión que dios nos dice que también la tomemos es esta de vivir en paz con los demás hay gente que vive angustiada hay gente que vive solo criticando juzgando y sabe que es lo que pasa que vive no vive en paz que vive intranquila siempre habrá gente que nos lastime siempre habrá gente que no haga exactamente lo que nosotros queremos hacer o tendrá otro punto de vista o tendrá otra manera de interpretar las cosas o tendrá otro camino tres cosas tres dimensiones iglesia vivamos en paz con dios vivamos en paz con nosotros mismos iglesia paz con los demás ahí ahí donde usted está si se quedó hasta el final que bueno todos queremos paz todos queremos tranquilidad y la ausencia de personas que no nos gustan que desaparezcan del mapa no va a ser la solución la ausencia de conflictos que a mí no me digan nada no va a traer la paz por eso hoy se ha titulado la paz de burbuja donde todo es frágil donde todo puede ser fantasioso nada más señor yo quiero levantar una oración en conjunto pidiéndole a usted que se una puede estar en su sala en su cocina escuche deje de hacer tal vez lo que está haciendo y unámonos en esta oración de este tiempo padre para aceptar señor que aunque no nos guste aceptar señor que nunca vamos a tener una situación ideal señor más bien para aceptar que tú nos estás ofreciendo paz mi paz les dejo mi paz les doy y que esa paz señor al abrir nuestro corazón nuestro entendimiento no es como el mundo la quiere ofrecer señor hoy queremos caminar abriendo nuestro corazón haciendo esta oración aceptando a Jesús a Jesús quien dice quiero darles paz quiero que abran su corazón y me reciban me reciban como su salvador como su señor y salvador señor hoy abrimos esa puerta esa dimensión necesaria señor de vivir en paz contigo de vivir en paz aceptando señor lo que tú nos has dado lo que tú nos señor has planificado para nuestra vida desde el vientre de nuestra madre Jesús yo te acepto dígale yo te acepto como el único salvador en este tiempo no son los presidentes no son los alcaldes señor tú eres mi único y perfecto salvador quiero vivir en paz conmigo mismo quiero vivir en paz con los demás con la gente que siempre voy a tener al lado señor te damos gracias por este tiempo este espacio esta pastilla señor de acercamiento a ti gracias iglesia gracias personas que tal vez por primera vez prendieron esa televisión y tomaron este espacio señor hoy hoy es un día de inicio hoy es un año nuevo que empezamos señor padre creyendo creyendo y tomando y actuando bajo tus consejos y tus mandamientos en el nombre de jesús amén iglesia y personas que hoy se han enchufado se han conectado señor por tu gracia yo quiero animarles guiarles a una oración para abrir su corazón y aceptar a jesús en sus vidas ahí donde usted está repita si repita de corazón esta oración señor jesús en verdad yo necesito paz necesito vivir señor una vida diferente y hoy abro mi corazón para recibir la salvación para recibir la paz que tú nos concedes y nos das hasta inmerecidamente jesús yo creo que tú eres el hijo de dios y hoy te pido que vengas y gobiernes mi vida mi familia y todo lo que me rodea jesús el hijo de dios te recibo en mi corazón amén